Alguien por ahí me preguntó, ¿cuántos años cumples? Respondí, yo no cumplo años, yo festejo el día que nací. Me preguntó entonces, ¿y qué día naciste? Respondí, hoy por la mañana. Cada día es una nueva oportunidad de sonreír y de ser feliz. Hola amigas tejedoras, bienvenidas a este nuevo proyecto de Proyectos en Crochet, Tejiendo con el Corazón. Yo soy su amiga Angie Valenzuela y las quiero invitar a realizar conmigo este bonito blusón, que espero que sea de su agrado. ¿Qué les parece si iniciamos? Necesitamos hacer un rectángulo. Para ello hice 71 cadenitas más 3. Las 3 van a corresponder al primer punto alto que ahorita te voy a mostrar. Y me voy a ir tejiendo así. Esto va a ser hasta el largo que tú lo desees. Yo en total lo conté de esta manera. Hice 1, 2, 3, 4, 5, así hasta tener 36 filas. Y este es del ancho igual que tú necesites. A la hora de ponérmelo para armar la blusa, yo lo voy a poner de esta forma. Lo voy a voltear. Por lo tanto en total así, 1, 2, 3, 4, fueron 23 filas. 23 y 36. Vamos a iniciar haciendo nuestro nudo corredizo. Una cadenita que no contamos, solo es para apretar. A partir de aquí hago las 71 cadenitas. Así hasta tener 71. Supongamos que aquí tengo las 71 cadenitas. Coloco mi dedo aquí para marcar las 71. 3 cadenas más que es mi primer punto alto. Lazada. Me regreso aquí a las 71. Y hago un punto alto de 1 y de 2 sacadas. Mi inicio siempre van a ser 2 puntos altos. Ahora voy a hacer un medio punto salomón o espuma de mar, como lo conozcas. Trata de no hacerlo tan grande. Bueno, es a tu gusto, ¿verdad? Pero yo los hice así, pequeñito. Lo detengo. Doy una lazada. Lo paso. Y si te fijas queda aquí este espacio. Por ahí introduzco mi gancho. Lazada. Me regreso. Lazada. Tengo 2 argollas y las cierro. Me va a quedar de esta forma. Lazada. Voy a dejar pasar 1, 2 cadenas. Y en la tercera voy a hacer un punto alto de 2 sacadas. De 1 y de 2. Punto alto o vareta. Este es el motivo que yo voy a estar realizando. Así de sencillito. Te lo voy a hacer grande el punto salomón para que lo aprecies mejor. Lo estiras. Siempre detén aquí para que se haya esa separación. Mira, que no se cierre. Quedan 2 argollas. Aquí 2 hebras. Mira. Y acá queda una sola. En esta que queda aquí sola introduce tu gancho. Y haces, lo cierras. Es como un punto bajo pero extendido. Y así es. Mira. Te lo hice en grande para que lo aprecieras mejor. Pero yo lo estoy haciendo así chiquito. Coloco mi mano aquí. Introduzco mi gancho. Y cierro las 2 argollas. Y aquí lo tenemos. Lazada. Y nuevamente voy a dejar pasar 2 espacios. Y procedo a hacer el punto alto. Ya te sí te está quedando el motivo. Lo vamos a tejer en horizontal. Pero como te comentaba. Al momento de formarlo lo voy a formar en vertical. Pero se teje en horizontal. O bien si a ti te gusta más como se ve así en horizontal. Lo puedes dejar así. Repite esto mismo hasta que llegues al final. Y debes de terminar con 2 puntos altos. Y así es como nos queda la fila 1. Me falta hacer el último punto alto. Inicie con 2 puntos altos. Termino con 2 puntos altos. Para la siguiente fila levanto 3 cadenitas al aire. Que es mi primer punto alto. Giro mi tejido. Y voy a hacer un punto alto sobre el punto alto. De la fila anterior. De 1 y de 2 sacadas. Ahora el punto salomón o espuma de mar. Lo voy a hacer en grande nuevamente. Para mostrártelo. Estira la argolla. Sostén aquí. Lo pasas. Y queda ese espacio. Aquí introduce tu gancho. La asada. Te regresas por donde mismo. La asada ahora sí lo puedes soltar. Y cierras. Y este es el punto salomón o espuma de mar. En grande. En grande. Pero nosotros lo ocupamos chiquito. Así que nada más lo estiro. Poquito esa cálculo. La asada. Y lo que vas a hacer ahora. Es punto alto sobre punto alto. Y te va a quedar como encontrado. Mira. Este es nuestro motivo. Vamos a repetirlo. Estamos en la fila 2. La asada. Y punto alto. Sobre punto alto. Ve como un punto tan sencillito. Se puede ver tan bonito. Y lo que tiene también es que rinde muchísimo. Tanto para trabajarlo más rápido. Como en cantidad de hilo. Así lo repites hasta el final. Que debes de terminar con dos puntos altos. He llegado al final. Y terminé con dos puntos altos. Y aquí tengo ya la fila 2. Este punto basa de una sola fila. Es toda la fila que vamos a repetir. Durante todo el tejido. Hasta que tengamos nuestro primer rectángulo. Tres cadenitas al aire. Giro mi tejido. La asada. Y hago punto alto sobre punto alto. Y hacemos el punto salomón. Aquí te lo hago ya en chiquito. Porque ya te lo mostré grande. Te vas al punto alto de la fila anterior. Y siempre, siempre va a ser punto alto sobre punto alto. Pasamos con la fila 3. Y esto es todo lo que tienes que hacer al llegar aquí dos puntos altos. Tres cadenas al aire. Punto alto sobre punto alto. Medio punto salomón. Punto alto. Y medio punto salomón. Es lo mismo que vas a ir repitiendo toda la pieza. Y así nos queda. Lo único que tienes que hacer es repetirlo. Y ya sea que tu rectángulo lo acomodes así en horizontal. O como yo, que lo acomode así en vertical. Se ve ya diferente. María. Ahora teje lo hasta lo largo que tú lo vas a querer. Una vez que estoy en la fila 36, la fila 37 la voy a hacer de la siguiente forma. Porque necesito que me quede igual que aquí que al inicio. Para ello, levanto tres cadenas al aire, que es mi primer punto alto. Giro mi tejido. Punto alto sobre punto alto. En lugar de hacer el medio punto salomón, voy a hacer dos cadenas al aire. La asada y sobre el punto alto, hago punto alto. Dos cadenas al aire y sobre el punto alto, punto alto. La única diferencia es que voy a sustituir el medio punto salomón por las dos cadenas. Para que me quede exactamente la misma cantidad que hice acá al inicio. Repítelo hasta que llegues a la otra esquina. Aquí al final. Tengo las últimas dos cadenas y tengo dos puntos altos, por lo tanto hago punto alto. Hago punto alto y punto alto. Tres cadenas al aire para iniciar la siguiente fila. Giro mi tejido. Las tres cadenas corresponden al primer punto alto. En el siguiente, repito, punto alto. Voy a empezar a formar ya la manga. Voy a tejer este mismo punto hasta lo ancho que quiero que inicie. Yo me voy a detener. Cuento de esta manera. Mira, espacios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así hasta el número trece. Si lo quieres más corto, te detienes antes. Más largo, más abajo. Hago el punto que ya conocemos, el medio punto salomón. Pequeño, no muy grande. Pequeño, punto alto sobre punto alto. El medio punto salomón. Pequeño, punto alto sobre punto alto. Así me detengo en la doce, porque con la tres es donde voy a hacer la primer disminución. Aquí tengo ya once motivos. Voy a hacer el doce. Tengo el medio punto salomón y lo hago de la siguiente forma. El punto alto solo lo voy a hacer de una sacada. No lo voy a terminar. Doy dos lazadas y me paso al siguiente punto alto. Y voy a hacer un punto alto de una, de dos y de tres. Los voy a cerrar juntos. Y esta va a ser mi primer disminución. Cuatro cadenas al aire. Giro el tejido, porque aquí ya me voy a estar regresando. Lazada, voy a ignorar este primer medio, medio punto salomón. Y me voy al punto alto. Y hago mi punto alto, una lazada, dos sacadas. Una, dos disminuciones, que es lo que va a dar la forma en diagonal. Ahora sí nos vamos repitiendo el punto como se presenta. Como se presenta significa que donde tenemos punto alto hacemos punto alto sobre punto alto y el medio punto, y el medio punto salomón. Así hasta que llegues aquí al final. Aquí ya llegué al final terminando con los dos puntos altos. Aquí ya se ve la diagonal. Inicio la fila tres con tres cadenas al aire, girando el tejido. E inicio a hacer mi puntada como se presenta. Me detengo uno antes de la disminución. Perdón, me detengo dos antes de la disminución. Esta va a ser disminución, pero igual necesitamos detenernos aquí faltando dos. Hago mi último punto medio salomón o espuma de mar, como lo conozcas. Lazada. Y aquí el punto alto lo voy a hacer sin terminar, solo de una sacada. Hago dos lazadas y me paso al punto alto de la fila anterior. Y hago una, dos y en la tercera lo cierro todo junto. Y ahí me queda otra vez la disminución. Cuatro cadenas al aire. Giro el tejido, lazada, ignoro el primer medio punto salomón y me voy al punto alto. Y hago mi punto alto de dos sacadas. Acuérdate que lo vamos a acomodar así. Bueno, ya es a tu preferencia. Si tú crees que se ve mejor el punto así en horizontal, ya lo acomodas a tu gusto. A mí me gusta más cómo se ve así en vertical. Aquí ya se va marcando la diagonal. Esto que acabamos de hacer aquí lo vas a seguir repitiendo hasta que te quede el ancho que vas a dejar para tu manga. Por ejemplo, yo me voy a detener cuando me queden siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Aquí me voy a detener. Y una vez aquí voy a seguir tejiendo recto. Aquí se está marcando ya la disminución. En total fueron seis filas de disminución. Hasta aquí, las seis. Y en las siete ya lo tejí recto. Mira, aquí ya no hice disminución. Sino tal como lo venía tejiendo de esta parte. Y me quedaron los siete, el ancho que yo necesito. Si tú lo quieres más chiquito o lo quieres menos, ya decides. Ahora lo que vas a hacer es tejer exactamente lo mismo. Este mismo tejido en recto. Hasta el largo que tú necesites. Ya sea media manga o hasta aquí hasta el puño. O dejarlo así nada más chiquito también. Ya es a tu gusto. Yo le voy a tejer unas cuantas filas para acá más todavía. Estamos tejiendo en recto. Aquí tengo el último medio punto salomón. Voy a localizar la cadenita tres. Y hago mi punto alto. La siguiente fila, tres cadenas al aire. Aquí mismo hago el medio punto salomón. Giro tejido. Y tejo como se presenta. Punto alto sobre punto alto. Y medio punto salomón. Este el medio punto salomón ya es a tu gusto el tamaño que tú lo necesites. Aquí se nota ya la diferencia. Que estamos tejiendo en recto y acá está la diagonal. En recto para mí voy a hacer cinco filas y la seis la voy a hacer como hicimos aquí donde terminamos la vertical sin el punto salomón. Hago las tres cadenas al aire. Dos cadenas más que van a sustituir el medio punto salomón. Giro mi tejido. Punto alto sobre punto alto. Me va a quedar un cuadrito al inicio. Dos cadenas al aire. Lazada. Punto alto sobre punto alto. Dos cadenas al aire. Punto alto sobre punto alto. Así voy a finalizar esta fila hasta llegar aquí y terminar con dos puntos altos. Me va a quedar de esta forma ya finalizada la última fila. Corto mi hilo. Y lo voy a anudar aquí en el otro extremo. Y voy a hacer exactamente lo que hice en este lado de la manga. Voy a ir tejiendo como se presentan hasta el cuadrito 12. Y en el 13 hago la disminución. Me regreso haciendo disminución y tejo como se presenta. Me tiene que quedar exactamente igual a la que hago de un lado. Aquí ya tengo hechas las dos mangas. Ahora vas a hacer otra pieza exactamente igual. Aquí tengo yo ya mis dos piezas exactamente igual. Esta parte de arriba va a ser el cuello y los hombros obviamente. Las vas a colocar una arriba de la otra. Bueno primero localiza tu centro. Dóblala así. Localiza tu centro y pon un marcador. Yo aquí ya puse un pedacito de estambre. Una vez que las tienes colocadas así vas a decidir qué tan ancho quieres el cuello partiendo de donde tienes el marcador. Y también vas a decidir qué tanto quieres quede aquí abierto. Yo nada más le voy a coser un pedacito aquí y otro pedacito acá. Nada más. Para que me quede esto abierto. Y una vez que coces eso ya sea con punto deslizado o con tu aguja estambrera. También vas a coser todo el costado. Desde aquí te vas a venir todo el costado. De ambas partes. Así y todo el costado. Aquí yo ya dejé el espacio para el cuello. Nada más le uní esto que son dos filas a ambos lados. Dejé todo esto abierto y también aquí nada más uní. Aquí nada más uní una porque aquí le voy a hacer un resorte pues que también va a ir unido. Para que quede esto así abierto. Si tú gustas hasta aquí esconde los hilos y ya está terminado ¿verdad? Pero yo le voy a hacer. Mira aquí está el costado también ya que lo unimos. Le voy a hacer aquí un punto resorte. Un punto resorte y acá abajo también un punto resorte. Pero eso ya es opcional. Si tú gustas la puedes dejar así. Aquí yo ya le hice el resorte a una manga. Y te voy a mostrar con esta otra manga cómo fue que hice este. Ojo si tú no quieres que te quede esta abertura. Lo puedes unir todo y te queda así el blusón todo corrido muy bonito también. Tal cual haga el resorte aquí. Lo voy a hacer aquí abajo también. La única diferencia va a ser que aquí. Aquí utilicé dos ganchos. El mismo del número 5 con el que venía tejiendo. Y después el final lo cambié por el número 4. Aquí abajo como no quiero que reduzca sino que quede igual. Nada más como orilla el resorte. Voy a trabajar con la misma del 5. Es la única diferencia. De ahí en fuera tal como lo haga aquí. Lo vas a hacer aquí y en la otra manga. Anudo mi hilo. Una cadenita. Y hago un punto bajo. Esta cadena recuerdas que era de dos cadenitas. Entonces le corresponden dos puntos bajos. Un punto bajo sobre el punto alto. Dentro de la cadena dos puntos bajos. Sobre el punto alto. Un punto bajo. Así. Dentro de la cadena dos puntos bajos. Y uno sobre el punto alto. Todo alrededor. Llegas aquí y cierra con punto deslizado. Ya hice todo alrededor de puntos bajos. Llego al primero. Cierro con un punto deslizado. Mi primera fila de punto de resorte. La voy a hacer todavía con el gancho 5. Pero las siguientes las voy a estar haciendo con el gancho 4. Y en esta primera voy a hacer disminución. De la siguiente forma. Levanto tres cadenas al aire. Que es mi primer punto alto. Y hago dos puntos altos más. Una lazada. Dos sacadas. Aquí tengo tres puntos. En el cuarto. Y quinto es disminución. O sea que dos puntos los voy a hacer uno. Te lo repito. Hago un punto alto. Dos puntos altos. Tres puntos altos. Y aquí el 4 y el 5. No lo termino. Lazada. No lo termino. Y los termino juntos. El 4 y el 5 se hacen uno. Y así me voy a ir todo alrededor. Tres puntos altos. Una disminución. Tres puntos altos. Una disminución. Hasta llegar aquí. Termino mi primer fila de puntos altos. Ya con su disminución. Y cierro de la siguiente manera. Con punto deslizado. Pero diferente. Aquí entre el punto alto 1 y el 2. Introduzco. Jalo. Y cierro con punto deslizado. Esto da la ilusión de quedar en punto alto. En relieve por detrás. Porque vamos a trabajar puntos altos. En relieve. Por enfrente. Y por detrás. Cambio de gancho. Tres puntos altos. Tres cadenas. Que es mi primer punto alto. Lazada. Y punto alto en relieve por enfrente. De una. De dos sacadas. Lazada. Ahora por detrás. Introduzco por detrás. Aviento. Paso. Así como se ve en el video. Por enfrente. Lo vamos a repetir. Así. Paso. El gancho por detrás del punto. Aventándolo como hacia mi. Lazada. Y me regreso por donde mismo. Y esto lo deja en relieve por enfrente. Ahora por detrás. Lazada. En el siguiente punto. Ahora lo aviento hacia afuera. Mira. Lazada. Me regreso por donde mismo. Y. Relieve. Así vete toda la fila. Y termino de la misma forma. Paso mi gancho entre el punto alto. Uno y dos. Así. Me deslizo. Y da la ilusión de punto alto en relieve por detrás. La siguiente fila. Y todas las que siguen hasta el ancho que necesites. Son igual que esta. Tres cadenas al aire. Igual que la que acabamos de hacer también. Punto alto en relieve por enfrente. Como se presentan vas a tejer. Si tenemos punto alto en relieve por detrás. Es punto alto en relieve por detrás. Si lo tenemos por enfrente. Es por enfrente. Lazada. Por detrás. Una vez más. Punto alto en relieve por detrás. Punto alto en relieve por enfrente. Todo alrededor y lo cierras tal como lo hemos venido cerrando. Y vas a tejer las siguientes filas así como se presentan hasta el ancho que tú necesites. Para mí hice la fila de puntos bajos. La primera de puntos altos. Y cuatro más ya con el relieve. Pero ya es si tú lo quieres más chiquito o más ancho. Y esto mismo le vas a hacer en la parte de abajo o lo dejas así. Y una vez hecho los resortes tendremos terminado nuestro blusón. Listo. Hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? Espero que te haya gustado y que te animes a realizarlo. Ya que es muy rápido de terminar y muy sencillito de hacer. Como verás solo es una fila. Bueno solo me resta darte las gracias por acompañarme. Por estar suscrita a este tu canal. Por activar la campanita. Y te espero para el siguiente proyecto. Y recuerda que sentir, pensar y hacer eso. Eso es tejer. Teje con el corazón.